Están totalmente invitados a todas las actividades que tenemos, tenemos un espacio con la biblioteca Steam, tenemos juegos, títeres, tenemos actividades de promoción de lectura y tenemos un espacio en el auditorio donde se dan unas charlas informativas para toda la ciudadanía. Tuvimos la oportunidad de presentar en la Feria del Libro el proceso de convalidación de títulos de educación superior. Estábamos orientando a todas las personas que quisieran acercarse al stand del Ministerio de Educación sobre cómo elegir un programa en el extranjero, qué requisitos debo tener en cuenta, cuáles son los documentos que debo presentar y cómo es el proceso de convalidación de títulos en Colombia. Me parece interesante porque nunca había escuchado sobre el tema y si uno quiere hacer algo por fuera del país y no sabe lo que va a venir a hacer acá, pues uno queda mal, entonces es muy interesante. Me parece que para muchos estudiantes o para cualquier persona que esté interesado en su educación es muy importante tener toda esta información muy clara. Me parece una charla muy interesante, muy productiva y sobre todo muy fructífera. Saber si los títulos se pueden convalidar en Colombia, qué convenios podemos tener con las diferentes universidades y las acreditaciones de alta calidad, que es algo que personalmente no sabía. En efecto, pues fue supremamente interesante y que no venía buscando precisamente la charla y toparnos con esto, pues es realmente maravilloso. Los invitamos a la Feria del Libro desde el Ministerio de Educación. Estamos en el segundo piso del pabellón 6 y estamos dispuestos a aclarar todas las dudas que tengan sobre convalidaciones de educación superior en el exterior. ¡Educación para todos!